corazón. Ven Espíritu Santo y enciende los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Antes de iniciar el Santo Rosario, le recordamos que en los controles se encuentra el Señor Abraham Pereira, quien estará recibiendo tu llamada para participar en el Santo Rosario a través del 0276-343-1662 y los mensajes a través del 0424-704-1430. Nos disponemos entonces a meditar este Santo Rosario por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, apresúrate en socorrerme. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe, que proclama la vida, muerte, pasión y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos este Santo Rosario por nuestros hermanos sacerdotes, por los seminaristas, por cada enfermito que se encuentra ahorita en los hospitales, por nuestro obispo, nuestro monseñor Mario Moronta, para que se mejore y por todos los sacerdotes del mundo. El primer misterio es el misterio del bautismo de Jesús en el Jordán. Dijo Juan al pueblo, yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general en el Jordán, Jesús también se bautizó. Mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, el Predilecto. Juan es el precursor. Él sabe quién es y conoce su misión. Aunque la multitud le sigue y aclama, no se aparta un ápice de lo que es su papel en el plan de Dios. Reconoce al Mesías que llega al Jordán entre los pecadores, como si fuese uno más. Jesús da el mismo paso que el pueblo sencillo y creyente. Se deja bautizar, entonces el cielo se abre y a través de signos luminosos se revelan ondas riquezas del misterio de Dios trino. El Padre que manifiesta su indecible amor a su predilecto y el Espíritu que se muestra como paloma de fuego y paz, Cristo puede ahora iniciar su vida pública y anunciar el reino. Has manifestado, Padre, tu infinito amor por tu divino Hijo e Hijo de María según la carne. A todos los bautizados en el nombre de Jesús, reúnelos por tu Espíritu Santo en la unidad plena. Danos esta gracia para que el mundo crea. Bendice a los catecúmenos, a los recién bautizados, a sus padres y padrinos, para que el sirio vacilante de la fe se convierta en una llama viva. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Segundo misterio, y para lo cual tenemos aquí varias intenciones que nos llegan. Hermanos de Radio Natividad, Dios les bendiga. Pido por favor en el nombre del Señor Jesús y nuestra María, madre, oración y conversión por todos los del grupo. Y un favor, pido que nuestra madre María, por su amor en el hogar sagrado con San José, pidamos que intercedan ante el Señor Jesús, que se lleve, nos quiten las soledades, separaciones. Pido por favor, oración por María Ángel, para que nos llene el corazón de amor, mi nieta, Limar y Douglas. Bendecida tarde por el alma de Gustavo Barrera Prieto, que falleció el 22 de junio. Bendecida tarde por su padre en Sintonía en Barrio El Lago, Machirí. Para encomendar a Darwin Pineda Karim Sensi Entralgo, por nuestra empresa Bienes Raíces y por las benditas almas del purgatorio y por el alma de Pedro Antonio Pineda. ¿Tenemos a alguien en línea? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Gladys Zambrano. ¿De dónde nos llaman? De aquí del sector de Palo Gordo, sector Zapatoca. ¿Cuáles son sus intenciones para esta decena del Rosario? Bueno, mis intenciones por el Santo Papa, por los obispos que estuvieron en la misa, ya presentes, y por todos los sacerdotes. Gracias por mi hija que ya tuvo un problemita en Moreña y bueno, ya está bien, gracias a Dios, todo ya pasó, por todos los enfermos, por ustedes que no dejan de llorar por todos nosotros y bueno, le doy gracias a Dios por todos los que trabajan en Radio Natividad. Bueno, el segundo misterio es la autorrevelación de Jesús en la boda de Caná. María de Caná intercede hoy por todos los que se han unido en matrimonio. Pídele a tu hijo que cambie el agua insípida en el vino del amor fuerte y paciente, generoso, fecundo y alegre. Hija de Sion, dile en nombre de toda la iglesia, no tiene vino, él hará fiel a su esposa. Amén. Inicias tú con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, de la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad. Continuamos haciendo la meditación del tercer misterio de luz, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Una vez encarcelado Juan, Jesús marchó a Galilea a fin de proclamar la buena de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. El Santo Padre Juan Pablo II nos explica este pasaje con palabras luminosas. Jesús anuncia la llegada del reino, invita a la conversión, perdonando los pecados a quienes se acercan a él con humilde fe. Inicia así su ministerio, su actividad de servicio misericordioso, que continuará ejerciendo hasta el final de los tiempos. Lo hará muy especialmente a través del sacramento de la reconciliación. ¿Tenemos a alguien en línea? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Alejandro. ¿Desde dónde nos llama? Desde la unidad de Sinaloa. ¿Y cuáles son tus intenciones para esta parte del rosario? Primeramente por el Santo Padre Papa Francisco. Por el Obispo que tiene una situación de salud también para que se recupere. Por todos los sacerdotes del mundo, de la ciudad de Venezuela. Por mis familiares fallecidos, que están fallecidos. Por mi salud personal, por mi familia. Por las personas que tienen alguna enfermedad. Esas son mis intenciones. Bueno, vamos a presentar todas esas intenciones y las de todos nuestros queridos oyentes que nos escriben a través del 04247041430. Dice por aquí, quiero poner en oración por María Ángel Alviare Camacho, la hija de Yorley Camacho, que se encuentra en el hospital social hospitalizada. Soy Jefferson Morales desde el 23 de enero. Y también por Monseñor Luis Alfonso Márquez Molina, que está hoy de aniversario sacerdotal número 61. Entonces vamos también a felicitar a Monseñor, que se encuentra de aniversario sacerdotal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. De la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Muchas gracias por llamar y participar en el rezo de esta decena del Santo Rosario. Continuamos con el cuarto misterio de luz, la transfiguración del Señor. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron de un blanco muy luminoso. Aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno estar aquí, vamos a hacer tres tiendas para ti, para Moisés y para Elías. Y se formó una nube que los cubrió. De la nube vino una voz, Este es mi hijo amado, escuchadle. Jesús les ordenó que a nadie en contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Solo Pedro, cabeza del colegio apostólico Santiago y Juan, contemplaron el abandono total de Jesús en Gexemaní. Él los preparó para la hora de la prueba, dándoles un anticipo de la gloria de su Pascua. El Padre se les manifestó, revelando la intensidad divina de su amor al Hijo. Así pudieron entender que la cruz no es el ocaso final, sino un paso hacia el alba. Ello les permitirá explicar al mundo por qué Cristo resucitado tiene unas llagas tan luminosas como el sol del Tabor. ¿Tenemos a alguien en línea? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Darki de Arjona. Ah, muy buenas tardes. ¿Cuáles son sus intenciones para esta decena del Santo Rosario? Especial por el Santo Papa, por su sanación y sus intenciones y por todos los sacerdotes de Venezuela y del mundo entero. Y hoy por los 124 años que está consagrado nuestra patria hermosa Venezuela Santísima, que tengo esta fe que muy pronto vamos a... Bueno, vamos a... Es una emisora que me da mucha alegría a uno en el corazón y paz. Bueno, vamos, comienzas tú con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Bueno, muchísimas gracias por participar en esta decena del Santo Rosario. Y vamos a meditar el quinto misterio de luz, recordándoles los números telefónicos de aquí de la radio 0276-343-1662 y 0424-704-1430. El quinto misterio de la luz, la institución de la Santa Eucaristía. Yo, Pablo, recibí del Señor lo que os he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dando gracia lo partió y dijo, Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Así mismo, tomó el cáliz, después de cenar, diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces la bebieras, hacerlo en memoria mía? Pues cada vez que coméis este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Dios y Espíritu Santo, así como tu poder fecundó las entrañas de la Virgen María, de igual forma en cada Eucaristía transformas el pan y el vino. Concédenos que también nuestra existencia diaria, los esfuerzos y alegrías del trabajo de todos los hombres, sean ofrenda de alabanza al Padre de misericordia. Amén. ¿A quién tenemos en línea? A Ángel. ¿Desde dónde nos llamas, Ángel? Bueno, ahorita estoy por aquí en las colitas de la gasolina, pero vivo por la machirí parteal. ¿Cuáles son tus intenciones para esta escena? Bueno, por nuestro país Venezuela, por nuestra gente, para que cambiemos y busquemos a Dios sobre todas las cosas. Y por la salud del Papa Francisco, por su amor, por el Monseñor Mario Valle Moronta, y por nuestras parroquias de aquí de San Cristóbal, y por todos los sacerdotes, y por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por nuestra familia, y por lo que nos quedamos en soledad, y que no queremos soledad. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega e intercede por nosotros. Amén. Muchísimas gracias por comunicarte con Radio Natividad y participar de esta decena del Santo Rosario. Continuamos con las tres Ave María. Estas tres Ave María que le vamos a dar como alabanza a nuestra Madre del Cielo para darle gracias y sabemos que ella nos va a alcanzar todas estas peticiones que le hemos hecho a lo largo de este Santo Rosario. ¿A quién tenemos en línea? A los marinas. De Colón. ¿Desde dónde nos llama? De Colón. ¿Cuáles son tus intenciones en este Santo Rosario? Primero, por la paz del mundo, por la conversión de toda la humanidad, de toda mi familia, por las intenciones del Papa, por su salud espiritual y corporal, por las vocaciones sacerdotales, religiosas, laicos y misioneros, para que el Señor sanifique los ojos, los matrimonios, restaure toda la familia que están en problemas. Y por todos los misioneros, laicos, que están en problemas, por su salud espiritual y corporal, por su salud espiritual y corporal. Ajá, bueno. Virgen purísima y castísima antes del parto, a senos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima en el parto, a senos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima después del parto, a senos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a hacer una salve, pero antes vamos a pedir por los enfermos y por la familia Varela Mora, por los niños, por el alma de Pablo Varela, por la salud de Monseñor Mario del Valle Moronta, y por el nieto Camilo Alfonso Urbina. Entonces, realizamos la salve, Dios te salve. Cristo bendito de tu vientre, oh clemente, oh cadrosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar todas las promesas y gracias en nuestro reino de Cristo. Amén. Y saludamos a nuestra Madre Santísima con las siguientes letanías. Señor ten piedad, 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 Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, en piedad en nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Ruega por nosotros, Espejo de justicia, Ruega por nosotros, Trono de sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros, Vaso espiritual, Ruega por nosotros, Vaso digno de honor, Ruega por nosotros, Vaso insignia de devoción, Ruega por nosotros, Rosa mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de marfil, Ruega por nosotros, Casa de oro, Ruega por nosotros, Arca de la alianza, Ruega por nosotros, Puerta del cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, Ruega por nosotros, Ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros Reina asunta al cielo Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzarnos a las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos y participar del Santo Rosario. Amén. Continuamos con oración del Santo Rosario. Oh Dios, cuyo Hijo único, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a los que meditamos con veneración los misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada siempre Virgen María, imitar los ejemplos que contiene y alcanzar los premios que promete por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, un Padre nuestro, un Ave María y el Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones sacerdotales, Dios de la vida y del amor, que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios. Y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la vida, en la muerte, en el tiempo y la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en este día y para eso danos tu santa bendición que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti. Consérvanos fieles a nuestra santa religión y danos muchos y santos sacerdotes para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotras. Amén. Demos gracias a Dios por su inmenso amor y por este momento de oración en el cual hemos participado, sea por siempre bendito, alabado y adorado nuestro Jesús sacramentado. Amén. Les invitamos a continuar en sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM Zona Norte y también los invitamos para este sábado que los servidores de Radio Natividad se van a desplegar por las diferentes calles y puntos en San Cristóbal para continuar haciendo, para que ustedes puedan continuar aportando ese granito de arena que tanto necesitamos. Ustedes van a poder adquirir su sticker y colocarlo ya sea en su vehículo, en la puerta de su casa, en un en un libro cuaderno y para que ustedes también sean parte de esta obra a través de esa colaboración. Y también los invitamos a asistir a las 40 horas que se están llevando a cabo en la parroquia San Juan Bosco de Tariva. Iniciaron hoy a partir de las 8 de la mañana y el Señor nos espera este jueves, viernes, sábado, hasta el domingo. Nos va a estar esperando para que vayamos y nos encontremos con él, con el amado, con el Señor. Bueno, y muchísimas gracias por todas esas personas que nos llamaron y que participaron del Rosario y todas aquellas personas que nos escucharon. Y sabemos y estamos claros que el Señor está obrando y pasa por cada una de sus familias. Bendito y alabado sea por siempre el Señor Jesús. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, Abraham Pereira y quien las acompañó en este momento de oración, Suleima Pinto. Feliz y bendecida tarde para todos y un Dios les pague y Dios los bendiga.